¡Hola chicos! Hoy estoy haciendo mi primer vlog con mi hermano. Estamos en la nieve. Mira, un muñeco de nieve ahí. Y esto es mi primer vlog. Esto es todo lo que pueda. Hay nieve en todas partes. Ahí está mi mamá. ¿Es bueno chicos? ¡Ya los vi! Si podemos llegar a 5 vistas, eso sería asombroso. ¡Chao!